...de Centroamérica, vamos a recordar, la música sabrosa nos dice para recordar en ese programa La Cumbia de mi Tierra, vamos a bailar Venga el sabor Dice Vamos a bailar como la sabrosa, la cumbia que viene desde Centroamérica Para que empiece a bailar la gente conocedora, para que empiece a bailar mi gran amigo famoso Rana Y eso nos dice, esa cumbia que viene desde Centroamérica Vamos a bailar, la cumbia nos dice para bailar, y dice así Venga el sabor Venga el sabor Vámonos Esta cumbia de mi Tierra, que se goza con dulzura y con sabor Y la bailan sabrosita en Guatemala, y también toditos en el Salvador Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Ahí nos acompaña Nayimi Paramochi Lalo de Miladitas Vaya el sabor Esta cumbia de mi Tierra, que se goza con dulzura y con sabor Y la bailan sabrosita en Guatemala, y también toditos en el Salvador Vaya el sabor Vaya el sabor Niño sin amor Para Barrio Para el negro Vamos a bailar sabroso Para el negro Allí en Santa de Washington Vaya el sabor 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 Esta cumbia de mi tierra, que se goza con dulzura y con sabor que se va a ir grabando en el Salvador, que se va a ir grabando en el Salvador, que se va a ir grabando en el Salvador. Esta cumbia de mi tierra, que se va a ir grabando en el Salvador, que se va a ir grabando en el Salvador, que se va a ir grabando en el Salvador. Esta cumbia de mi tierra, que se va a ir grabando en el Salvador. Esta cumbia de mi tierra, que se va a ir grabando en el Salvador, que se va a ir grabando en el Salvador. Estos indicae, donde nacen los éxitos.